ok mis amigos este es un vídeo más de este día viernes que estamos a 12 de abril bueno en esta ocasión mis amigos quiero compartir con ustedes este vídeo que ha sido grabado en lo que fue la iniciando en la ciudad de hermosa beach ahí comenzamos ahí nos arrancamos con el vídeo le hicimos un buen recorrido terminando en lo que fue el aeropuerto pues llevábamos unas personas para allá la cuestión es que el vídeo quedó un poquito grande porque como había mucho tráfico pues se entretuvo verdad pero bueno tan grande que se diga como para aburrirlos para que lo vean no pero quiero que me acompañen viéndolo porque ahorita pues como pueden ver allí está muy bonito lugar a también me gusta andar allí en ese lugar de hermosa beach, mahatan beach, redondo beach, torrens, palos verdes pues como pueden ver todo es cerca de lo que es la playa allí donde andamos es todo lo la mayoría casi de la playa muchos ya conocen no me dejan mentir y los que no conocen pues a través de este vídeo conozcan pues sí que miren a veces uno no conoce los lugares físicamente no lo conoce pero si alguien se los comparte a través de un vídeo es de esa forma que uno conoce a aquel lugar o a veces a través de las películas también hemos llegado a conocer lugares que nunca tendremos la oportunidad a través de conocer físicamente pero a través de los vídeos que compartimos que comparten que nosotros vemos que los ven a nosotros de esta forma estamos dando a conocer cada parte del mundo a mí me encanta ver vídeos de montañas vídeos de ciudades vídeos de lagos ríos de islas en el mar de animales de todo a mí me encanta ver vídeos y yo creo que usted también me encanta ver vídeos de diferentes formas bueno pues aquí estamos compartiendo con ustedes este vídeo así es que no voy a hablar mucho porque no quiero que se aburran escuchándome hablar quiero que disfruten el vídeo y qué nada e aquí en la Gracias. 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 Gracias.